Un alto, un alto acto de irresponsabilidad que raya en lo criminal, así lo digo, así lo digo. Yo estaba viendo a un gobernador de la derecha, a otro gobernador de la derecha diciendo que todo el agua que consume el pueblo venezolano en el centro del país está contaminada. Bueno, ese gobernador tendrá que asumir su responsabilidad, porque está usando la mentira para tratar de generar miedo, es la agenda del miedo. Los medios de comunicación de la derecha jugando a la incertidumbre, al terror. Creo que están cayendo en un peligroso desespero, por eso llamo al país.